Vive sin saber a dónde vas Duermes, esa es la realidad Cuántos momentos dejas pasar Con la mirada en tu celular Sabes que el mundo se va a acabar Y no te preocupate igual Sabes si prefieres ignorar Cuando mueras, ¿dónde vas a estar? Y es que la vida es como un sueño El que te vas a despertar en un momento Ahí sabrás a dónde vas y al sufrimiento O si aceptaste a Jesucristo en aquel tiempo Pues ahí recibirás El regalo más perfecto Banda Creación Ánimo Sabes que el mundo se va a acabar Y no te preocupate de igual Sabes si prefieres ignorar Cuando mueras, ¿dónde vas a estar? Y es que la vida es como un sueño ¿De qué te vas a despertar en un momento? Ahí sabrás a dónde vas y al sufrimiento O si aceptaste a Jesucristo en aquel tiempo Y es que la vida es como un sueño Del que te vas a despertar en un sueño Del que te vas a despertar en un momento Ahí sabrás a dónde vas y al sufrimiento O si aceptaste a Jesucristo en aquel tiempo Pues ahí recibirás El regalo más perfecto ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.